Doctor, sus conclusiones. Sí, quería más que sacar conclusiones que serían interesantísimas del programa de hoy, conversar un poquito del tema que siempre ocupa a la sociedad, que es el llamado tema la educación y su importancia. Bueno, obviamente cada vez que hay un cambio político o la hipótesis de un cambio político por la presencia de un periodo eleccionario, la palabra educación llena las páginas de cualquier discurso, los comentarios de cualquier analista político. De todas maneras, en la Argentina continuamente, por H o por B, por realidad o imaginación, el grado de disconformidad que pareciera que tuviéramos como sociedad respecto a la educación es más alto que el grado de conformidad que tenemos. Y siempre, la mayor parte de los analistas dicen que paradójicamente, cuando uno habla en lo individual de su hijo o su nieto, dice, mi hijo y mi nieto están en un buen colegio, en un buen sistema, están estudiando normalmente, no les falta nada y está todo bien. Pero el sistema país es una calamidad o el sistema región, el sistema provincia o el sistema ciudad. Bueno, ¿esto a qué se debe? Primero a que en realidad nosotros tenemos una fenomenología en la apreciación de las cosas, en que trabajamos como podemos decir al bulto, trabajamos en hipótesis integradas. Cuando decimos educación, uno podría decir que está trabajando sobre el concepto de capacitación. ¿Qué es educación? ¿Enseñarle a una persona lo que no sabe para que lo sepa? Posibilidad uno. Bueno, ¿enseñarle a una persona a aprender, a saber ingresar a su bagaje de conocimientos, aquello que ignora? Esa es educación. ¿A ser educado con los demás? Eso es educación. Bueno, entonces, si eso es educación, educación es un hecho cultural. Podemos ser un país de maleducados o un país de bieneducados. Si somos un país de bieneducados, tenemos que respetar al otro. Cuando respetamos al otro, respetamos las leyes. Cuando respetamos las leyes, tenemos un sistema de previsibilidad de las conductas. Porque uno sabe que, por ejemplo, si cruzo la calle... Si incluyo la ley, voy a ser castigado. Claro, pero si yo cruzo una calle, supongo que los autos no me van a llevar por delante. Si yo tengo dudas de cómo manejo yo, y pienso que el otro maneja igual que yo, mejor no cruzo la calle. Porque empiezo a tener la presunción de un comportamiento inculto. Porque yo mismo lo soy. Y si yo mismo lo soy, suelo taparlo. Digo, no, no, el inculto son todos los que me rodean. En realidad yo soy bueno, ¿no? Yo manejo bien. El otro se me cruzó delante. Bueno, este tipo de fenómenos en la comunidad educativa no se da por la preponderancia que tiene el hecho económico. El hecho del empleo, de la calidad del empleo, de la calidad del aula, de la calidad del edificio, de la cantidad de horas, de la remuneración, si está bien o mal pagado. Digamos, al haber hecho un enfoque tan laboral de la educación, un enfoque donde lo sindical predomina, y la configuración social resultante del sistema educativo es una consecuencia casi inevitable, nosotros tenemos buenos diagnósticos y malas recetas. Bueno, con esto nos vamos a todos ustedes para pensar lo que acabo de decir. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Este programa lo pueden volver a ver en www.educacionysociedad.com.ar También estamos en Facebook y en YouTube. Nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por ver el video.